Desde la Academia Oscar, cuándo es Oscar Mar! Por favor, el presidente Ignacio A.E. Mario I.V.I.S. La Academia Oscar, cuándo es Oscar Mar! La Academia Oscar, cuándo es Oscar Mar! La Academia Oscar, cuándo es Oscar Mar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Es pro! ¡Es pro! ¡Es pro la muerte! ¡Vamos! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Venga, venga! La hemos padecido todos. ¡Venga, venga! ¡Vamos, Oscar! ¡Venga, se levanta! ¡Venga, venga, se levanta! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Oscar! ¡Splor! 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 ¡Han tenido ya posinalizar la presentación! ¡Predo! ¡Lienos a dios! ¡Posca! ¡Vamos! No se escape de ahí, de ahí no pueden salir. ¡Vamos, estíralo! ¡Vamos, ahí! ¡Dale! ¡De ahí no salen, no salen! ¡No, sube, sube! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!